A siete días de que vence el plazo para la modernización de las unidades del transporte público, un grupo de concesionarios han revelado que traicionaron el acuerdo con el Gobierno del Estado al sentenciar que a ellos no les corresponde garantizar la seguridad pública ni tampoco apoyar la economía de los estudiantes con un descuento a la tarifa del pasaje. Este día los integrantes de la Unión de Transportistas de Puebla publicaron un desplegado dirigido al gobernador Miguel Barbosa Huerta, manifestando su inconformidad ante la revocación de las concesiones en contra de los transportistas que no cumplan con las condiciones, requisitos y editamentos para operar en la entidad. Sentenciaron que el Gobierno fue el primero en incumplir con los acuerdos establecidos, ya que, a pesar de que se aumentó la tarifa del pasaje, esta continúa siendo la más baja del país y al condonar el aumento a los estudiantes, los ingresos se han reducido significativamente, haciendo imposible que se puedan invertir más de $30.000 en equipos de seguridad, así como sustituir los vehículos que han concluido su tiempo de vida, al detallar que una unidad nueva vale $1.800.000, a lo cual se le debe sumar las tasas de interés del 17% o 19%, el cobro de comisión por apertura de crédito, seguro de la unidad, seguro de vida del concesionario, seguro viajero, entre otros cargos. Reiteraron que no es obligación de los concesionarios subsidiar la educación, asegurando que no están en contra de la medida, pero que debe ser el Gobierno el que incluso cubra la tarifa total de los estudiantes. Finalmente, los concesionarios exigieron la comprensión de las autoridades y apelaron por que se busquen otros mecanismos para mejorar el sistema del transporte en Puebla. A su vez, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta respondió que no habrá comprensión y prórroga para los transportistas que no cumplan con la modernización de sus unidades y señaló que a pesar de que algunos han interpuesto amparos para no cumplir con esta medida, les han sido negados por los jueces del distrito, por lo cual la Administración Estatal procederá al inicio de la revocación de sus unidades.